Bueno, pues sobre todas las cosas yo creo que dentro de todo el mal que se pudo quizás interpretar a lo que fue la salida inesperada del disco, todo lo que ha sucedido ha sido algo con un propósito bien grande. Pues mira, yo creo que ahora estamos más confiados porque un error lo comete cualquiera. Quizás ese error lo hubiera cometido yo, ¿verdad? Un error lo puede cometer cualquiera. Yo creo que lo importante es tomar acción ligera y se hizo. Y cada día seguimos perfeccionándonos más. Yo creo que al revés, esto nos une más. Y cuando tú ves personas que trabajan para ti con amor y con pasión, el error se convierte bien pequeñito. Y lo más que sobresale son las cosas buenas. Así que hay muchas cosas buenas las cuales tenemos que agradecerle. Y sobre todas las cosas, lo más importante es el interés que una persona pone en ti. Yo creo que Pino y Fidel han puesto un interés en nosotros muy grande. Y eso para nosotros nos da una confianza grandísima. Y mira, gracias a Dios, ¿qué salió? La gente vio el producto. Y en YouTube, donde quiera que te metas, la gente lo que quiere es el producto original. Yo creo que, pues mira, de momento nos sentimos tristes porque nos dañaron la promoción como íbamos a ir corriendo. La que teníamos un medio de dedalando. Pero a la verdad que estamos felices, estamos contentos. Y la gente quería escuchar el disco. Lo escuché y ahora vamos a comprarlo. Pues mira, pues mi familia, todos, 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 hasta a mí no se querían tirar por un disco. Todo, Ida. Ida no durmió tres días. Se comió como cuatrocientos cigarrillos. Todo en el mundo. Yo creo que todo en el mundo, todo en el equipo de trabajo, todas las personas se sintieron muy tristes. Pero cuando nosotros tenemos a Dios por primero, entendemos que todo tiene un propósito. Y esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de tú creer en algo sobrenatural que es Dios, que es el único. Y Él va a dar el resultado y lo está dando. El atuendo es porque es la representación de aquellas personas que quieren luchar y quieren seguir hacia adelante. Que quizás a veces no tenemos estas cortaduras porque están por dentro, en nuestro interior. Pero sí las tenemos. Y a veces pues uno ve que hay personas que son como el payaso y se ríen. Otra cosa que me ayudó a levantarme fue un vecino mío de toda mi vida. Que él pues hoy día está en la lista para ser transportado del panque y del hígado. Y estuve en casa en estos días y me decía, mira Tito, a mí todo el mundo me dejó solo. ¿Por qué? Porque yo me veo bien por fuera. Pero por dentro estoy destruido. No tengo ni esposa, se me fue, se me fue todo el mundo. Y mi clase de grabando empezó a recogerme dinero. Pero cuando yo fui, fui bien vestido porque yo tengo que verme bien porque no puedo dejarme caer. Me dejaron solo y nadie me dio sin ningún centrao. Y estas cosas son las que me han ayudado. Entonces, ¿qué yo les quiero mostrar a ustedes con esto? Que quizás hoy ustedes las ven, pero no significa que hay personas que no las tengan y las tienen por dentro. Que lo importante es seguir hacia adelante, luchar y perseverar. Nosotros, tanto nosotros como compañía, como la compañía discográfica mía también. Nosotros estamos quizás cortados, quizás heridos. Porque son personas que han invertido su tiempo también y han creído en mi proyecto. Pero estamos listos para dar la batalla y para hacer el mejor álbum que se haya escuchado en la década que lleva la música de reggaetón. Las dos décadas que lleva este género. Y lo que nosotros queremos es marcar la historia. No porque se pira, tío. No porque quizás puede pensar la gente, mira, a ti te lo pira, tío, para llamar la atención. Yo nunca he llamado la atención de forma negativa. Yo creo que a mí en mi casa me enseñaron a hacer las cosas bien hechas y bien hechas las hechas siempre. Quizás a paso de tortuga, pero he sido feliz con lo que he logrado. Imagen tuya, bastante extraña, en esta rueda de prensa. ¿A qué viene esta imagen que tú nos presentas en el día de hoy? Bienvenido a República Dominicana, tío. Pues mira, sobre todas las cosas, la imagen es de una persona luchadora, de una persona que no se da por vencido, un sobreviviente de miles de batallas. Y nada, el álbum es un álbum, te podría decir que el mejor álbum que se haya trabajado durante las dos décadas de reggaetón, un súper álbum lleno de rico musicalmente, tiene súper perreo, tiene más música más romántica, tiene bachata, tiene merengue, tiene de todo, es un iPod, no tienes que comprar otras cosas. Ya tú tienes ahí un iPod, escuchas todo tipo de música y puedes disfrutarla. El patrón, un disco de platino obligado, no es para nadie. Fíjate las ironías de la vida, Tito. Este disco tuyo ha sido exitoso, como pocos discos en la historia de la música urbana, porque ya te ha salido un poco del reggaetón. Pero este disco tuvo que salir antes de tiempo al mercado, porque fue pirateado. Háblanos de esta experiencia tan surreal que tuviste. Pues mira, peleando la buena batalla, yo creo que lo importante es no darse por vencido y luchar y encontrar lo que tú quieres encontrar dentro de cualquier dificultad que pueda haber en el camino. Nada, estamos felices, vamos a dar la buena batalla y vamos a pelear como luchadores y como lo que somos. Y sabemos que tú vas a estar muy pronto aquí en nuestro país. Estaremos en República Dominicana haciendo diferentes conciertos. Mucha gente buena, gente que apoya mi carrera y gente que siempre ha respetado lo que hago y son las mismas personas que están apoyándome en esta situación de la piratería, mis fans. Y nada, quiero agradecerles a todos por lo que han hecho por mí. Y vamos a estar con toda la comunidad dominicana apoyando lo que es el patrón y apoyando a todos mis fanáticos y a todas mis fans que apoyan mi música. Tito, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por compartir estos minutos con tu público dominicano que espera verte. Con Dios delante la próxima semana. Despídete de tu público. Gracias a todos mis hermanos dominicanos. Los quiero de corazón, los respeto y siguen hacia adelante. Que viva Quisqueya con el patrón conectado. Dios los bendiga. Tito el Bambino, el patrón. Ahí estuvo Tito el Bambino con nosotros desde Puerto Rico, que va a estar en nuestro país la próxima semana, si Dios lo permite, para todos sus fans que son una legión de seguidores que tiene Tito desde sus inicios. Y yo creo que en esta última producción se agrandó más esa cantidad de seguidores porque la verdad es que está extraordinaria. Tiene una musicalización excelente, las letras son bellísimas. Y pienso también que la voz de Tito se luce en este tipo de producción. Vamos entonces a despedir el programa. Ya terminamos aquí, señores. Vamos a despedir Miralba muy personal. La próxima semana más contenido para todos ustedes y muchas sorpresas más adelante. Pendientes de Miralba muy personal. Les dejo un beso gigante y hasta la próxima semana.